...y vamos a presentar el tema que participamos en el concurso que se llama Cigarro y mientras el turno al aire es un micrófono, podríamos decir que se trata de sentimientos encontrados acerca del vicio que es el cigarro, que la gente que fuma, esa gente, algo de amor y odio si tienen las letras se van a entender bueno, vamos a presentar el tema que se llama Cigarro con sus ojos ya no estoy, pero me cuento Cuidado, mi mamacita me dice que el montón es canso Cuidado, la minutina sirena en mis manos con el dolor de hipnotizas, tu textura me acaricia, mi garganta se le visita en mi piel con el dolor de hipnotizas, tu amor 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.